A ver, está actuando Nicolás Cabré. Pero eso sí, no pasa por ahí. Ah, ok. Pero eso sube fotos desde que arrancó, ¿no? No es eso. Ah, por eso, porque si no, directamente uno no puede subir. No, este asista, no, no, pobre Nicolás. No es eso. Usted es actriz. No, perdón, perdón. No, quiero aclarar algo. Yo soy actriz. ¿Me pueden decir claramente qué coraca pasa? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo acá? Si no lo dice ella, dígalo usted. No, como usted es amiga y es una dupla inseparable. No, sí, sí. La señora está molesta porque la señora Flordiño subió una foto que después la tuvo que borrar, donde están en un... ¿Me permite un minuto? Un minuto, un minuto. Usted siempre quiere hablar encima y yo no soy Ramiro. Entonces digo... Están actuando los dos en una escena y ella promociona la novela con una foto pasada, presente, futuro, preteto, cuan perfecto. Lo que sea. Una foto de la novela promocionando. Como yo agarré una foto de Showmatch y promociona una foto vieja con, no sé, la mole moly. Es lo mismo. Entonces digo, ¿cuál es el problema ese de que la promoción es ahí donde está la maldad de Flor Viña? No entiendo. ¿Puedo hablar? Sí, pero me vuelvo loco. Si yo tengo escenas de sexo con un compañero, primero, tanto no se promocionan las fotos... Pero bueno, suponete que sí... ¿Cómo no salieron en todo lado? Al aire salieron. Suponete que promocionás las fotos de escenas de sexo con tu compañero. Salieron al aire. Pero no promocioná la que ya pasó. No promocioná la que ya pasó. ¿Por qué no? Bueno, por ahí la escena clave, la que marcó el pico de rating, fue esa. No vas a estar promocionando una donde está, no sé, comiendo garbanzos, que no le interesó a nadie. Por ahí esa le interesó en el marco de los personajes, que se llaman... ¿Cómo se llaman? No sé. ¿Cómo se llaman? Ámbar y Enzo, ¿entendés? Renzo, Renzo. Tampoco está haciendo la novela 20 puntos para salir con la foto de Isol Pico. Ah, entonces, como la novela no hace 20 puntos, no la promocionás. Ah, muy buena la actriz. Muy buena la actriz que dice... Ah, como la novela hace 9, 8, 10, no la promocionemos. Nos dejemos la muerte ahí. Yo te contesto lo que yo hago como actriz. No se promociona una foto de una escena de sexo que ya pasó. Ah, eso es un código. Pero eso es un código entre ustedes y las actrices. Yo lo desconocía. Yo lo desconocía. La verdad que lo desconocía. ¿Es eso? Tiene que ver con otras actitudes que no son simplemente una foto. Tiene que ver con otras cosas. Más allá de algo de la foto. Que se habían hablado antes, que se siguen haciendo y se seguían haciendo. De Flor Viña con Nicolás Cabré. Pero si yo tengo algo personal, se lo dije a nivel personal, y él también. Y se terminó y no pasa por una foto. ¿Él se lo dijo a ella también? Sí. Ah, bueno. O sea, la cagaron a pedo a Flor Viña. No, es que no pasa por algo laboral. Pasa por algo personal y por otras cosas que yo no voy a hablar porque no lo divulgué y no me interesaba divulgarlo. Una es que soy una friki que me molesta una foto. Me invito a trabajar y a ser de pareja con la gente que te quedan en la pedo. Los dos periodistas más importantes del espectáculo de Argentina. Digo, no entiendo. ¿Qué es? No, lo que parece acá es que Flor Viña tiene intenciones con Cabré. No, no. No. Yo para mí es un tema terminado y de verdad por eso lo hablé privado. No, pero quiero entenderlo, quiero entender qué pasó. Ahora vienen los que van a reemplazar la campeona por eso. Yo no tengo, a ver, yo con Nico hablo todo y se ve todo. Entonces si hay cosas que molestan y no nos gustan, se habla. A él tampoco le gustó esa foto, eso quiero saber. No, la foto puntual, otras cosas. Y ya está, y se habló. Y para mí me habían preguntado y yo dije, che, está todo bien, pero si lo van a divulgar, no sé, o sea, me veo obligada a hablar de cosas que la verdad yo no tengo ganas de hablar. Y que para mí se resolvían en privado y se terminaban ahí. Pero no pasa por una foto que hay foto en todas las redes sociales de que arrancan todas las novelas. Y yo he bailado reggaetón y no pasa por eso. Eso, eso. Digo, más que nadie entiendo cuando tenés que estar cerca de alguien. No pasa por ahí, pero bueno. Se enojó el pibe. Está bien. Pero se conocieron así. Está bien, está bien. Bueno. Se enojó el pibe. No, no, perdón. A ver, usted, su mamá acaba de hablar, lo que le digo es, ¿qué pasa? ¿Usted entiende lo que dijo su mamá? Usted sería como el confesor chiquito mío. No, pero cuando mi mamá hacía la serie, quiero ir a tu lado, o sea, lo mismo con sus fotos. La subía en la cama con su marido de la serie. Ah, subía la foto con su marido de la serie. Sí. Y claro, o sea, ¿cuál es la diferencia así vos? Que no se queje de eso porque yo también lo hacía. ¡No! ¡No, no! Llegó a Florencia. Claudio. Tiene razón, los chicos, uno siempre aprende de los chicos. Letal, puñetazo en la cara del hijo de Florencia. Sí, claro. Todo depende con la intención que lo haces y con la intención que haces ciertas cosas. No le contesten al chico, ya está, pobre. ¡Cállate, nene! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!